Y este 1 de julio el Consejo Provincial de Trujillo va a debatir la vacancia de Arturo Fernández, quien actualmente se encuentra suspendido en el cargo de alcalde de la ciudad. Sin medir las consecuencias jurídicas de sus propios actos, le ha restado eficacia, le ha restado eficiencia a su queja de derecho, que ahora al haberse convertido esa sentencia en cosa juzgada material, ya carece de objeto el pronunciarse por parte de la Suprema, quedando expedito para ser vacado. Así lo sostuvo el abogado Fernando Calderón. Luego de que Arturo Fernández fuera rehabilitado por el delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada en agravio de Nathalie Rojas, ya no hay más opciones para delatar el proceso de vacancia. Una cosa es estar rehabilitado y otra cosa es ser absuelto. Al ser rehabilitado, tu sentencia que has venido cumpliendo por delito doloso, se convierte en cosa juzgada, en una cosa firme. Por lo tanto, tú ya aceptaste todos los cargos y has cumplido con tu condena. Eso es una rehabilitación. Este 1 de julio a las 10 de la mañana, en sesión extraordinaria, el Consejo Provincial de Trujillo debatirá un nuevo pedido de vacancia contra Arturo Fernández Bazán. Fernando Calderón remarcó que la totalidad de regidores deben participar y emitir su voto. Yo no puedo intervenir en la parte subjetiva de cada persona. Que voten a conciencia, que voten a conciencia y que sobre todo que voten, más que todo que cumplan con su función para la cual fueron elegidos. Ellos fueron elegidos para representar a los ciudadanos trujillanos en sesión de consejo. Ellos no están por sus intereses, ellos están representando los intereses de una ciudadanía y su obligación es asistir. El abogado precisó que si Arturo Fernández, que por ahora se encuentra suspendido de su cargo, no es vacado en los plazos establecidos, es probable que regrese al sillón municipal a partir del próximo año. ¿Hay posibilidad de que él vuelva en enero del próximo año? Si es que no es vacado dentro del plazo, sí. Porque obviamente cumpliría su suspensión, salvo que mañana más tarde se emita una sentencia con pena efectiva, por lo tanto él estaría en la causal de suspensión, ya no de tener sentencia en doble instancia, sino tener mandato de detención, que es una causal completamente distinta. La decisión de la vacancia en una primera instancia recae en los regidores de Trujillo, que deberán votar a favor o en contra de este pedido este lunes 1 de julio. Gracias. 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 Gracias.